Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de la rueda de prensa de Ronald Koeman porque ha estado muy interesante después de la victoria contra el Sevilla 0-2, un muy buen partido, un buen trabajo de Ronald Koeman que hay que decirlo y ha dejado mensajes muy interesantes como el de creemos en la remontada, así que venga, vamos a ello. Bien, pues como decía vamos a analizar las palabras de los jugadores y del entrenador del Barcelona tras la victoria contra el Sevilla 0-2, primero habló Sergiño Des, donde bueno dijo que estamos en el camino correcto para creer en la remontada, es lo que dice Sergiño Desco le ha hecho un partido muy bueno y dice era muy importante ganar este partido después de que perdiéramos aquí en la copa, son los encuentros seguidos contra el Sevilla y a ver si en el próximo somos capaces de volver a lograr la victoria, estamos en el camino correcto para creer, tenemos que jugar igual, estoy muy contento por el trabajo que hemos hecho. Está claro que jugando como hemos jugado hoy se puede remontar el miércoles contra el Sevilla, podemos remontar y podemos meternos en la final de la copa del rey, hay que tener que creer, hay que creer, palabras de Sergiño Des, que ha hecho un muy buen partido, mañana haremos el análisis en frío como siempre, ya hablaremos de Sergiño Des, del inglés, de Mingueza y de muchos nombres propios que mañana quiero tocar, que son temas que hay que hablar, luego Piqué dice hemos demostrado que seguimos vivos, palabras de Gerard Piqué dice hemos hecho un señor partido, es lo que dice Gerard Piqué, dice hay ligas seguro, seguro que sí, se han visto cosas mucho peores y el equipo a pesar de estos dos partidos llevamos un 2021 en el cual se puede confiar, el Sevilla en su campo no ha chutado a puerta ni ha creado ocasiones claras, no es una situación idílica pero yo confío en el equipo. Palabras de Gerard Piqué y parece que bueno, esta victoria, lo que yo os decía, ha servido para ganar confianza, para ganar moral, para ganar autoestima y para creer, para decir oye es que podemos remontar el miércoles contra el Sevilla, necesitamos el mismo resultado que hemos tenido hoy, en casa de Sevilla, en nuestra casa. ¿Por qué no se va a poder si lo hemos hecho hoy? Es absurdo no creer en la remontada, es ridículo que alguien no crea en la remontada, que luego puede ser que tengas un partido nefasto y te meta un 5, puede ser porque esto es fútbol y porque este Barça va así, es una montaña rusa, vale, pero si lo hemos hecho hoy, en casa del Sevilla, jugando bien, haciendo un partidazo, ¿por qué no lo vamos a hacer el miércoles en nuestra casa? Claro que se cree y claro que se puede y claro que se puede y como culés tenemos que confiar y apoyar al equipo, no queda otra, no queda otra, si va mal ya lloraremos todos juntos también, ya nos lamentaremos y ya lo analizaremos, pero a día de hoy, después de este partido de hoy, no digo de ilusionarse con todo, pero sí se puede y lo han demostrado contra un grande, contra el equipo de Champions, el Sevilla, que estaba en una dinámica increíble. Luego sobre unas pequeñas molestias que tuvo hoy, dice, son pequeñas cosas, hemos hablado con el míster de ir aumentando la carga poco a poco, estoy jugando más de lo que esperaba después de tantos meses lesionado, pero muy contento de seguir participando y del partido de hoy, me siento orgulloso. Piqué hay que recordar que hoy salió medio cojeando, me parecía que estaba un poco renqueante de su lesión, pero él dice que no, ha tranquilizado, dice que no pasa nada. Lo de Pedri, mañana lo hablaremos, lo de Pedri sí que tiene mala pinta, incluso están apuntando que podría estar de baja dos o tres semanas y lo que ya es seguro es que el miércoles no jugará, lo que están ya diciendo prácticamente seguro, la verdad que sería muy mala suerte la lesión de Pedri. Ronald Koeman, vamos a ver lo que ha dicho hoy Koeman porque ha hecho un buen trabajo, hay que decirlo y cuando oye, hace las cosas mal, yo soy el primero que digo, muy mal Koeman, mala decisión, malos cambios, la formación, hoy ha arriesgado, ha cambiado la formación con un 3-5-2 y ha funcionado con tres defensas, con dos carreleros, el equipo ha funcionado y se ha sorprendido al equipo de Lopetegui, lo ha sorprendido. Este año no éramos capaces de ganarles y Koeman parece que ha estudiado bien al rival y lo ha contrarrestado perfectamente, bien, hoy Koeman lo ha hecho muy bien, oye, hay que decirlo, hay que decirlo cuando hace bien las cosas, que veo a gente que es criticar porque es Koeman y como es Koeman todo está mal hecho, no, yo lo critico cuando yo considero que no hace bien las cosas, cuando considero que hoy le da un baño táctico a Lopetegui, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que ser honestos, ya está y muy bien Koeman hoy. Luego, ¿qué valoración hace del partido de Ilaix Moriba? Dice, como los demás que han entrado han sido importantes en el último tramo del partido, estuvo muy bien con el balón y ha aportado mucho en la última parte del partido, es un jugador muy joven. Ilaix Moriba que entró y bueno, ha sorprendido, lo ha hecho muy bien y muy contento con Ilaix Moriba, la verdad, gran partido. Ha dejado la portería a cero, era algo que le preocupaba y dice, es importante porque siempre marcamos goles y creamos ocasiones. La actitud en defensa ha sido muy importante, lógicamente es vital una buena defensa, si no, no vamos en ninguna parte y hoy han estado bien todos. Minguez ha hecho un partido, pero espectacular, Minguez ha hecho un partido brutal, mañana seguramente haga un vídeo hablando del Lenguez. Hoy ha estado muy bien también, hay que decirlo, gran partido de Lenguez. Ojalá continúe así, claro que sí. Y claro, cuando los jugadores están bien, el equipo defiende mucho mejor. Ya está. ¿Cómo están los resonados? Dice, hay que esperar, hemos hecho cambios y el equipo ha seguido. Esto no depende de un jugador o de dos jugadores. Lo que dice Koeman, como os decía, lo de Araujo parece que son unas pequeñas molestias, aunque dicen que no peligra el partido contra el Sevilla en Copa, dicen que no peligra. Lo de Araujo y lo de Pedri es lo que peor tiene pinta. A ver, el partido del Sevilla es el más importante de la temporada, dice cada partido como el de hoy es importante. El Barça tiene que ganar y estar arriba. El miércoles es otra competición. Tenemos que intentar seguir vivos en todas las competiciones hasta que podamos, lógicamente. Lógicamente. El miércoles hay que creer y como digo, hay que confiar. Ha dejado a Griezmann en el banquillo y ha puesto a Martin Bradwood en el campo antes que él. Es un mensaje, es una indirecta y dice, no es ningún mensaje. El asunto es que hemos decidido cambiar el sistema y poner a Dembélé arriba. Necesitábamos a alguien más rápido que Leo arriba. Era un cambio de sistema. Así de sencillo y así de contundente ha sido Koeman. Necesitaba un hombre como Dembélé con el cambio de sistema y que Griezmann no encajaba en ese sistema. Y ahora vamos a ver a partir de ahora. Porque imaginad que ese sistema le da resultados a Ronald Koeman. Que empezamos a ganar. Que el equipo está cómodo. Que el equipo se encuentra. Que los resultados llegan. Y están llegando sin Griezmann. Cuidado, eh. Cuidado con Griezmann porque si esto funciona, puede ser que Griezmann empiece a chupar bastante banquillo. Luego dice, ¿qué impacto tiene para el miércoles? Dice, queremos en la remontada. Queremos en remontar la eliminatoria. Pero el miércoles será otro partido. Pero lo primero es demostrar y tener ambición. Hay que tener un partido completo. Solo así tendremos opciones. Lógicamente, opciones el Barça tiene. Tenemos un plantillón. Este equipo cuando quiere juega. Este equipo cuando quiere y los jugadores que están enchufados lo hacen bien. Y está. Y dice, hemos cambiado el sistema, sobre todo para intentar presionar bien al Sevilla. Nos hemos dejado al Sevilla tranquilo con el balón y hemos aprovechado la velocidad de Dembélé. El primer gol ha sido una demostración de lo que queríamos. La clave ha sido no dejar jugar al Sevilla. Tener agresividad. Ha sido un partido muy completo. Es lo que dice. La mentalidad del equipo ha sido clave para ganar. Y sobre todo también dice mucho eso de presionar del primero al último minuto. Que es una de las claves. Correr. Y estoy completamente de acuerdo. Luego el sistema puede funcionar. No puede funcionar. Luego puede estar más de acuerdo con la filosofía que el entrenador quiere poner. No. Lo que queráis. Ahí sinceramente a mí Koeman no es un entrenador que me guste mucho. Creo que su filosofía de momento a día de hoy no me ilusiona nada. Pero hay una cosa clara. La clave es que los jugadores luego corran. Que se dejen, vamos, la piel en el terreno de juego. Y que se presione desde el primer minuto hasta el último. Estoy cansado. Levanto la mano y entra un compañero y lo mismo. Así es como tiene que ser. Todos juntos. Todos remando en la misma dirección. Solidaridad y conseguir los objetivos. De momento hoy sinceramente a mí me deja un muy buen sabor de boca. Creo que Koeman ha hecho muy bien los deberes. Ha estudiado al Sevilla y le ha pasado por encima. Y hemos podido marcar 4 o 5 goles. Y muchos jugadores, que eso también es clave, han estado al nivel que se espera de ellos. Así que excelente. La verdad, nada que decir. Muy de acuerdo con todo lo que hoy han dicho. Y bueno, mañana ya empezaremos con los análisis. Mañana juega también el Atlético. Mañana día intensito. Mañana haremos lo mejor y lo peor. Como siempre. Hablaremos sobre las lesiones. A ver qué novedades hay. Noticias del Barça. Veremos. Mañana, como digo, va a haber un día intensito. Así que lo dicho, dejadme todo en los comentarios. ¿Qué os parece lo de Koeman? ¿Qué os parece que diga que se puede remontar? Yo estoy completamente de acuerdo. Se puede. Se puede remontar. Y sobre todo es el mensaje que tiene que transmitir un entrenador. Así sí, Koeman. Así sí. Lo dicho, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.